Hoy se hace entrega de los primeros predios de la reforma agraria a 19 mujeres en Costa Azul, Montería. Son 3.500 hectáreas en 29 predios total que estará entregando el gobierno nacional en diferentes sectores del país, manifestó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega. Estamos entregando los primeros predios de la reforma agraria a 19 mujeres en Costa Azul, Montería. De una parte de un paquete de 29 predios en San Ángel, Montería, Santa Marta, Corozal y otras regiones del país. Suman 3.500 hectáreas en total. Además, ya hemos hecho un millón de formalización de tierras. Este año esperamos que se adjudiquen por lo menos 500.000 hectáreas en el año 2023 y un millón de hectáreas más en formalización de tierras a personas que están trabajando sobre el campo pero que no tienen título. Igualmente se estarán entregando 500 predios que se están comprando a los ganaderos de la costa. 500 predios que compraremos al gremio ganadero a Fedegán, ofertados por ellos en la zona caribe. A nivel de todo el año serían 500.000 hectáreas y un millón de hectáreas en formalización de tierras. Hay otras fuentes de muchos ciudadanos que han ofertado tierras en Colombia a la Agencia Nacional de Tierras. Estamos haciendo el estudio técnico jurídico para rápidamente comprar y adjudicar a familias que no tienen tierra. Asimismo, entre agosto de 2022 y enero de 2023 se compraron 50 predios con presupuesto propio de la agencia, correspondientes a 3.496 hectáreas, de los cuales 42 ya fueron entregados materialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!